Para todos los amigos, ahí va, soy sube Amor lo llevo a un poquito, lo llevo a donde quiera que voy En mi sentimiento, en todos los momentos, lo llevo a un amor Oigo la voz que me diré, al oído y al corazón Y cuando voy a pasar de amor, en el jardín del amor Y cuando voy a pasar de alegría, lo siento donde quiera que voy En mi almorada, en cada mañana, en mi alma, llevo tu amor Y tu amor, se hace grande en mí Y tu amor, se hace inmensa en mí Y tu amor, va creciendo en mí Tu amor, tu amor, tu amor Un mundo de emociones, un mundo lleno de amor Y en mi almorada, en cada mañana, en mi alma, llevo tu amor Y así me hace en mi, tu amor, y así me hace en mi, tu amor, va creciendo en mi, tu amor, tu amor, tu amor Dame, dame, vamos Y en ese grito, mi vida, me la gritó ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? Vengo de mi alma, y el pensamiento Como lo llevo yo, como lo llevo Y mi corazón, haga un momento Como lo llevo yo, como lo llevo Como lo llevo Ay, lo llevo yo, como alma eterna Como lo llevo yo, como lo llevo Como lo llevo yo, como lo llevo yo Y yo, papá, rey A seguir luchando en la hora de nuestro padre celestial La lucha no termina aquí Así que, proseguimos con más música Presentando, por supuesto Música 100% dedicada al Rey de Reyes Al amor de los amores Por supuesto, ahí también saludamos A todos nuestros hermanos enradicados Ahí en la Unión Americana ¡A pasar lo bonito! El rostro En el amor ¡La la 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 la! ¡Ja, ja! Cuando viento Este viento Al reto Me escribió David, todo tu imaginación La verdad es que me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Y no está de fría, no ya no me gusta Y es que yo soy, ahí cuando el viento Que es el enemigo de la eternidad Por mi realidad, por mi principio y final Y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Es un sueño de gloria y vistas y de poder Y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Y no hay otro camino Tú eres la vida, la que brilla, el bruto y la paz Oh, 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 oh La chispa divina Que encendió en las tinieblas el sol El espíritu de la creación El rostro de amor Y en tu rostro de amor Amor, amor, amor ¡Suscríbete улы! ¡Suscríbete! 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 Mi droga de Dani Y Walter, a la mano Y eso viene Pero quiero me hablar de Dios Y cuando vencés Toda la destina Más tirado Por ahora fue que De ahora y de adecuador Cuando te ingresas Tengo todo detrás de tu vida Cuando el lágrimo Te ha ocurrido A lo intenté Tu alegría y acción Y un tiempo Por fin Por ti Llega a ti Todo encuentro Tengo todo detrás de tu vida Tengo todo detrás de tu vida Tengo todo detrás de tu vida Tu amor Tu amor Tengo todo detrás de tu vida Y sube la mano Y sube la mano Sube Y sube la mano Sube Todo Como así Como así Como así Como así ¿Y la mano La mano Con la mano Con la mano arriba, con la mano arriba Y como dice Esto va Y seguimos cantando Enzalzando a Cristo Pero con música católica Vamos Para que tu amigo reaccione tu vida Donde te encuentres Y el cantarón y doy Enzalzando a Cristo 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 Te quiero, 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 padre, te enséñame a elegir el miedo. A todo el estado de Francia y Rosario, allá en las comunicaciones de Francia, estamos en la violencia, y a toda la juventud, vamos a lo bonito. A todo el estado de Francia y Rosario, allá en las comunicaciones de Francia, estamos en la violencia, y a toda la juventud, vamos a lo bonito. Enseñame a decirte, te quiero Te, te, te quiero Enseñame a decirte, te quiero Enseñame a decirte, te quiero Enseñame a decirte, te quiero Quiero ser dono tú Enseñame a decirte, te quiero Que ella cruza en el barrio Enseñame a decirte, te quiero Enseñame a decirte, te quiero Enseñame a decirte, te quiero Y somos music A ver con los jóvenes Dinamino con la buena guitarría ¡Qué bonito! Cuando le alaban en todo corazón Así que vamos a seguir cantando Red de reyes, Señor y Señor Verdad que sí, hermano Seguimos cantando Eso también merecimos la vida de nuestros hermanos Que nos están escuchando a través de este audio Por supuesto Mandamos nuestro saludo especial Para nuestros hermanos patrocinadores A nuestro hermano patrocinador de la radio Estéreo Manantial Y Producciones Manantial A nuestro hermano Juan También a nuestro hermano patrocinador Del coro Los embagadores del Rey La Fuerza Joven En especial a nuestro hermano Lorenzo Rosario Y a nuestra hermano Rosaria Bendiciones Ahí a nuestros hermanos también A nuestro hermano Pedro A nuestro hermano Andrés A nuestros hermanos También a nuestro hermano Manuel Bendiciones Ahí a todos nuestros hermanos patrocinadores Quienes están haciendo todo lo posible Para que esta actividad Sea de lo mejor Y desde la comunidad Virgen de Candelaria Llega el sabor Los 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 Embagadores Y del Rey Y del Rey Y este es el puro sentimiento De la orquesta El mundo es un desierto De agua para el alma No puede producir No puede producir En ese gran desierto Mi alma transitaba Pudiendo Pudiendo perecer El agua cristalina El agua que me diste Con Jesús He transformado mi alma y ahora soy feliz. Y vamos a preguntarles en esta noche ¿Quién vive? Griso. ¿A su nombre? Gloria. ¿Y quién sana? Griso. ¿A su nombre? Gloria. Eso, qué bonito. Vamos a cantar todos juntos esto que dice y yo te he dicho que si creyeres serás la gloria de Dios. Venga, sí. Escuchamos al pueblo de Dios y esto dice así. Yo te he dicho que sí. Estas voces. Un poquito más fuerte. Más fuerte. Y yo te he dicho que eres la gloria de Dios. No se vale. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos otra vez. Pero vamos a poner un poquito más de volumen a estas voces. Cuarto puesto. Vamos a cantar un poquito más fuerte. En esta preciosa hora de la noche súper especial. En el que estamos alabando y exaltando a redes reyes y señores, señores. Cuarto puesto. Vamos nuevamente. Esto dice así. Oh, colega, voces hermosas. Venga. Yo te he dicho que sí. Levanten su voz. Qué bonito. Eso. La gloria. Otra vez, otra vez. Yo te he dicho que sí. Te voy a decir el coro. Verás la gloria de Dios. Un poquito más de volumen. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios 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 Recibe nuestra alabanza y adoración Señor Los dos empanadores Recibe nuestra alabanza A continuación saludamos la producción de Rosario Recibe nuestra alabanza y adoración Transcindiendo en vivo En una nube blanca Mi Cristo volverá Con poder y gloria Él nos levantará En una nube blanca Y mi Cristo volverá Con poder y gloria Él nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo Él vendrá Y nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El don celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos Y recibiremos El don celestial Qu iti Y el rey Sanado para ti, señor A todos nuestros hermanos De Tecpá, Guatemala Y señores comas Y eso, ahí nos acompaña con las palmas A ver mis hermanos, ¿seguimos o paramos? Seguimos Parece que los hermanos ya tienen sueños Al sueño le decimos Afuera Al sueño le decimos Afuera Al sueño le decimos Afuera Y al sueño le decimos Afuera Listo, que bonito Así que nos acompaña con las palmas Seguimos o paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Nos vamos Al cielo La Two Nos vamos Lastatusa La 3 En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Cantaremos arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Cantaremos arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí Se sienten en la fuerza ¡Coge! ¡Y es vivo! Y para todos nuestros hermanos allá en la Unión Americana Para que la voce, que la voce bonito En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que creen todo lo mismo Alzaré más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean Que Cristo ya vive Y vamos a ver los católicos salen con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Abajo, abajo, abajo la mano abajo Abajo, abajo, abajo la mano abajo Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita No, 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 no se vale Y es que no todos lo estamos haciendo A ver el seguimiento de COVID Ya tienen sueño los hermanos por acá Así que con esto saludamos A nuestros hermanos radicados Allá, allá en la tierra del Tío Sal De la Unión Americana En los diferentes estados Así que vamos a hacerlo bonito De esta manera nos estamos gozando De la presencia de nuestro padre especial Por nuestros hermanos de Santa Catarina Y estamos acá Así que Y queremos escuchar, queremos escuchar El grito de jubile de todos nuestros hermanos En esta noche A la cuenta de tres A la cuenta de tres Y en el grito de jubile lo dicen A la una Y a las dos Y a las tres Al sueño le decimos Afuera Al sueño le decimos Afuera A la pereza le decimos Afuera Al decir y por el santo le decimos Adentro Eso De esta manera nos acusamos También saludamos a las producciones Rosario Eso Eso A todas las zapas A las comunicaciones de todas las cámaras Eso Una sorpresa de Oreno Oreno Eso A todos los hermanos Que nos están escuchando A través de este amor Somos El incomparador del sabor Pero defiende que El Vagador es el rey En vivo En vivo A ver una vez más Una oportunidad más Un grito de jubile A la cuenta de tres A la cuenta de tres O la hermana que no lo haga Lo llevamos con nosotros Para con nuestros hermanos allá En Tecpaco, Guatemala Allá en Santa Polonia Eso A ver a la cuenta de tres El grito de jubile Pero fuerte fuerte A como dice A la una A la dos Y a la tres Eso Ahí vamos calentando motones Eso Con este servicio Le damos a nuestros hermanos patrocinadores De la fuerza joven De la fuerza joven De la sea Puedo confiar Eso A ver una vez más La dinámica Cuando lo hizo Vamos a ser cansados Vamos a ser cansados Y vamos a ver cómo está El mono de Dios en esta noche Y vamos a ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Una vueltecita Con la vueltecita Una puentecita Brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando Y para abajo, abajo, abajo y abajo Para arriba, arriba, arriba y arriba A la derecha, 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 derecha Y a la izquierda, 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 izquierda Atrás, 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 para atrás Para el frente, el frente, el frente y el frente No lo están haciendo, pero no se vale A ver, ¿quién vive? Cristo A su nombre Gloria Ya tiene el sueño, ya se cansaron ¿Ya se cansaron? Sí Ya se cansaron Seguramente nos vamos porque los hermanos no quieren participar A ver, cantando, esta cosa alabanza Nuestros hermanos de diferentes partes de nuestra maya martelita Lo cantan bien, a ver, queremos escuchar La voz de Santa Catarina, esta cosa alabanza Cantando esta hermosa alabanza En mi corazón hay banderas De amor A ver, la voz de todos ustedes Saludos al brother Freddy Costa Saludos especial, brother Eso Hoy vamos a ir cantando en esta noche, dice así Que queremos escuchar las voces hermosas de todos ustedes Ahí está, voy a escuchar cantando el amor de los amores, dice En mi corazón Banderas, banderas En mi corazón Que Cristo ya vive Y con la mano arriba, todos, todos Pasaré Que todos Que todos Que todos Pasaré Que todos Que Cristo No lo están haciendo No lo están haciendo A ver, son los que están de este lado El grito de júmido Y los de este lado El grito de victoria Hey, 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 hey Una vez pase la voz de todos ustedes Cantando Pero queremos que canten Con todo el corazón Y con toda la fuerza Y como dice Venga, eso dice En mi corazón No enteras No enteras No enteras En mi corazón Que Cristo Y dos Con la mano arriba, dos Alzaré, que todos, que todos, que todos Alzaré, que todos, que Cristo ya vive en mí Y para todos nuestros hermanos Y Santa Ganaína y Chauacán, Santa Luisa y Paralón Que es el Señor el día Alzaré, alzaré, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré, alzaré, que todos vean Que Cristo ya vive en mí Que Cristo ya vive en mí Que Cristo ya vive en mí En mí Y se siente la fuerza Mover Mover Y el pico Y con salud Televersión Amoría Tulará y Ticía Seguramente Hijo Desde San Cuatro Alapa Rojo No se vale Entonces dice ¿A qué ha venido? Usted ha venido a alabar a rey de reyes y señor de señores ¿Amen? Y como dice Alabado sea que Cristo Por siempre sea alabado Otra vez Alabado sea que Cristo Por siempre sea alabado Seguimos como la verdad que sigue Y por lo menos Y por lo menos Y por lo menos Seguimos a la mamá A rey A vernos alegres Un grito de juicio Y vamos Que deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por completo Como los que te han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo De quien te amo Señor Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero En mi parte El deseo de amarte Hasta el final Y quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas darme por completo Como los que te han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo De quien te amo Señor Y a ti se le ahorra la gloria Maestro Dios lo sube Y quiero amarte Señor Hasta mi vida Me puede faltar Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo de amarte Hasta el final Y quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas darme por completo Como los que te han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Y el deseo Hasta la locura Te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo De quien te amo Señor Hasta la locura Te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo De quien te amo Señor Díselo Señor Se siente la fuerza ¿Dónde vivimos? Dios Para él Y eso seguimos Seguimos en esta noche Es súper especial Vamos a ir cantando Con la mano arriba Con la mano 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 Y por supuesto Le damos la gracias A nuestro padre Todo poderoso Y aquí en el día Ayer estuvimos Con nuestros hermanos De Sanistán Por supuesto Ahí estuvimos Juntamente Con nuestros hermanos Seminaros Alabando y adorando A nuestro padre Todo poderoso Por ahí también Nos vamos de nada El próximo La próxima semana Estaremos ahí En Santa Polonia Y también Ahí en Guineales Ahí estaremos Alabando A Red de Red Cuando viene la música Seguimos pa'lante Y siempre pa'lante Oh oh Mira eso Como dice Y para todos Nuestros hermanos Para que la paz Tengo un gran poder Yo no me voy a quedar Seremos levantados por su gran poder Seremos levantados por su gran poder A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Y seguimos a la mano y llegamos a todo No ver esta noche Hoy a todos los 21.7 Arriba ese ánimo 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 Es el poder del Espíritu Santo 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 Es el poder del Espíritu de Dios Y este grito de victoria ¡Hey! 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 Y con esto nos vamos con el de los amados de Santa Polonia ¡Eso! Y una voltecita para el Reyes Reyes Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición de ti, tu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Y esto es... La Fuerza Jove y el Pivo ¡Y eso es cuero! ¡Y vienen las trompetas de la Fuerza Jove! ¡Lonny! ¡Y el guante! ¡El guante! ¡Y a la barba de Reyes! ¡Uh! ¡Lole, lole, lole, lole! ¡Lole, lole, lole, lole! Seguimos, seguimos, seguimos en esta noche Alabando a Red de Reyes, señores, señores Por supuesto Ya que para él es toda la honra y toda la gloria Y con esto nos vamos despidiendo Muchas gracias A todos los patrocinadores Muchas gracias, muchas gracias Por supuesto agradecemos a todos los amigos Que han hecho posible Y que embajadores estén presentes en esta noche Así que bendiciones y todos Seguimos como hasta el año Y así muchachos Seguimos desplazando a Red de Reyes Por supuesto Así que muchas gracias por esa confianza Hacia nuestro pequeño ministerio Los embajadores de reyes Desde la tierra del paisaje Solo la A toda buena vida Así que Vamos con esto Presentando Las copias ¡Ja! ¡Y esto es así! ¡Y esto es así! ¡Y esto es así! ¡Y esto es así! Que no me desesperara Que no me desesperara Que no me desesperara Mi Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Si lo buscas en el monte, si lo buscas en el mar Si lo buscas en la montaña y él ahí está Si lo buscas en el monte, si lo buscas en el mar Si lo buscas en la montaña y él ahí está Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Si lo buscas en el monte, si lo buscas en el mar Si lo buscas en la montaña y él ahí está Si lo buscas en el monte, si lo buscas en el mar Si lo buscas en la montaña y él ahí está Producciones Rosario Transmitiendo En vivo Y a Producciones Radio Manasial ¡Aleluya al Señor! Mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya al Señor. Si lo buscas en el bosque, si lo buscas en el mar, lo buscas en la montaña y él ahí está. Si lo buscas en el bosque, si lo buscas en el bosque, lo buscas en el mar, lo buscas en la montaña y él ahí está. Mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya al Señor. Y Dios donde quiere estar, y Dios donde quiere estar, y Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Si no buscas en el bosque, si no buscas en el mar, si no buscas en la montaña, y él ahí está Si no buscas en el bosque, si no buscas en el mar, si no buscas en la montaña, y él ahí está Y no nos vamos Al mambo, al mambo Pero vos El pasador es el rey Y el timón Para toda adversidad Y chavacán Y no lo más Totórica Máñez Y una Y una Y guajara Bueno así que para nosotros es un placer y un honor enorme haber compartido con ustedes por supuesto Así que bendiciones ¿Va Pilias? Y por supuesto con esto nos vamos despidiendo, muchas gracias Y esta gran fiesta es Betvance Y como suena, presentando, lo nuevo Y esta gran fiesta es Betvance Y y la Y la Y la Y bien Tiempo de muy lejos anunciado, el Señor te quería hablar Y que contras grandes tiene ocultas, Él demostrará El torneo de los ríos y la fuerza de los mares lo buscará Atrapado en la tormenta, una mano poderosa levantará Abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mírase al cielo, los muertes vientos, al que los calmos Abre tus brazos, terminó La tormenta, terminó El torneo de los ríos y la fuerza de los mares Nunca estará Atrapado en la tormenta, una mano poderosa levantará Abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mírase al cielo, los muertes vientos, al que los calmos Mírase al cielo, los muertes vientos, al que los calmos Con esto queremos agradecer a nuestros hermanos patrocinados A nuestros embajadores Escuchara Mírase al cielo, los muertes vientos, al que los calmos Pienso que hoy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo siento que la vida no es tan dura, si todo es realidad, me lo dan todo Andando de tus manos, que fácil es la vida, andando de tus manos, el mundo es ideal Andando de tus manos, que fácil es la vida, andando de tus manos, el mundo es ideal Señor Y desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Y desde que voy, junto a ti, y no sé por qué la gente llorará Yo todo en esta vida tengo un miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tus manos, que fácil es la vida, andando de tus manos, el mundo es ideal Andando de tus manos, que fácil es la vida, andando de tus manos, el mundo es ideal Andando de tus manos, que fácil es la vida, andando de tus manos, el mundo es ideal Con permiso, nuevamente agradecemos a los hermanos patrocinadores Muchas gracias por la confianza, ha sido un placer y un honor haber compartido con ustedes en este día y parte de esta noche Muchas gracias, hasta otra oportunidad Con permiso Aplausos Aplausos Aplausos